Así pasó Mingens nace un villano en 1976, Blue, de 11 años, sueña con convertirse en un supervillano, con la ayuda de los Mingens, a quienes ha contratado para trabajar para él. Blue está extasiado cuando recibe una invitación a una audición de los Viches 6, un equipo de supervillanos ahora liderado por Belbatten, que espera encontrar un nuevo miembro para reemplazar a su fundador, el supervillano Wild Knuckles, luego de su traición e intento de asesinato de Knuckles durante un atraco para robar la piedra del Zodíaco, una piedra relacionada con el Zodíaco chino. La entrevista de Blue sale mal pero, para gran indignación de los Viches 6, roba la piedra y escapa con los Mingens Kevin, Stuart y Bob, entregándosela a otro Mingen, Otto, para que la guarde. En su guarida del sótano, Blue está indignado porque Otto ha cambiado la piedra del Zodíaco por una piedra mascota, lo que le hace despedir a los Mingens antes de ir solo a buscarla. Sin embargo, Knuckles secuestra a Gru antes de llevarlo a San Francisco e informa a los Mingens que si no le dan la piedra en 48 horas, Gru será asesinado. Al no poder localizar la piedra, Kevin, Stuart y Bob parten hacia San Francisco para rescatar a Gru, mientras que Otto se va en busca de un motociclista del que se da cuenta que tiene la piedra como collar. Cuando llegan a la casa de Knuckles, son perseguidos por sus Mettouns hasta que el maestro Chau, un ex profesor de Kung Fu que ahora se gana la vida en una clínica de acupuntura, los rescata derrotando a los Mettouns. Chau les enseña Kung Fu a los Mingens después de que le ruegan y, terminando su entrenamiento prematuramente, van a la casa de Knuckles para rescatar a Gru. Mientras tanto, Otto alcanza y se hace amigo del motociclista en Dead Valley, quien le devuelve la piedra y lo lleva a San Francisco. Gru comienza a vincularse con Knuckles después de que los Mettouns de este último lo abandonaran, y luego lo salva de ser devorado por cocodrilos en su piscina. Enseñándole a Gru como ser un villano, los dos roban el banco del mal. Mientras tanto, los Viches 6, al darse cuenta de que Knuckles está vivo, destruyen su casa en un intento de encontrarlo. Al no hacerlo, se dirigen hacia Chainetan, con Kevin, Stuart y Bob en su persecución. Al regresar a su casa destruida, un angustiado Knuckles lamenta la traición de sus amigos y decide renunciar a la villanía, enviando a Gru lejos. Durante un desfile de Año Nuevo Chino en Chainetan, Otto y Gru se encuentran con la piedra, pero son acorralados por los Viches 6, quienes a su vez se enfrentan a agentes de la liga antivillanos. Los Viches 6 luego usan la piedra para convertirse en grandes versiones superpoderosas de animales del Zodíaco y se preparan para matar a Gru atándolo a las manos de una torre de reloj para destrozarlo. Kevin, Stuart y Bob encuentran a Gru, pero se convierten en un conejo, un gallo y una cabra, respectivamente. Sin embargo, Knuckles regresa y lucha contra los Viches 6 con los Mindians. Alentados por la enseñanza de Chau, Kevin, Stuart y Bob encuentran su bestia interior y luchan contra los Viches 6 mientras Otto salva a Gru, pero Knuckles se quema gravemente con las llamas del dragón de Bella cuando intenta recuperar la piedra. Después de que Kevin, Stuart y Bob noquean a los Viches 6, Gru usa la piedra para convertirlos en ratas. Felicitando a los tres Mindians por salvarle la vida, Gru se reconcilia y vuelve a contratar a los Mindians y hace que Stuart, Kevin y Bob vuelvan a la normalidad. Los Viches 6 son arrestados, excepto Knuckles, quien es hospitalizado y aparentemente sucumbe a sus heridas, mientras que la piedra es confiscada por la liga antivillanos. En el funeral de Knuckles, Gru da un sentido elogio, pero se alegra mucho cuando se revela que Knuckles fingió su muerte. Él y Gru luego se van con los Mindians. En una escena a mitad de los créditos, Gru intenta contratar al Dr. Nefario en agradecimiento por un invento suyo que lo ayudó a robar la piedra. Nefario inicialmente se niega, pero cambia de opinión después de que Gru y los Mindians le ruegan, dándoles un paseo en una aeronave propulsada por cohetes.